Esdras y Nehemias En favor de su pueblo Pero mientras oraba Esta vez se formó un propósito santo en su mente Resolvió que si lograba el consentimiento del Rey Y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y materiales Emprendería él mismo la tarea De reedificar las murallas de Jerusalén Y de restaurar la fuerza nacional de Israel Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del Rey Con el fin de poder cumplir ese plan Suplicó Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Durante cuatro meses Nehemias aguardó una oportunidad favorable Para presentar su petición al Rey Tal vez estés esperando una respuesta pronto Quizá el tiempo que tienes para avanzar en tu proyecto personal Sea corto Esta semana a través de Nehemias Aprendimos a confiar en Dios A ser pacientes y prudentes al hablar Y ser muy esmerados en prepararnos para ser cada día mejores Aprendamos de Nehemias Y contemos con Dios para todos nuestros proyectos Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!